Ponte un vestido elegante, y eso está con el gigante Y no te preocupes por la billetera, que esta noche yo te doy lo que tú quieras Saca tu estilo salvaje, cosa que intenso te traje Y yo quiero que todo el mundo te vea, que todo el mundo te vea Esto no se acaba, esto no termina, aunque prendan las luces Que siga, que siga, que siga No sé, no sé, si te gusta nos quedamos otro rato Y si tú quieres seguir después, llegamos hasta que te quiten los zapatos Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Si esa poca luz es mucho mejor Todo lo que hagamos en lo oscuro produce mucha calor Que esto no se acaba, esto no termina, hoy salgo de rumba, rompo la rutina No pierdo tiempo, todo se olvida, cuando empieza una fiesta latina Esto no se acaba, esto no termina, que no prendan las luces Que siga, que siga, que siga, que siga Yo no sé, no sé, no sé Si te gusta nos quedamos otro rato Y si tú quieres seguir después Le damos hasta que te quiten los zapatos Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Pa' que siga, que siga la fiesta Vamos a celebrar tu belleza Pégate, 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 pégate Le damos hasta que te quiten los zapatos Si te gusta nos quedamos otro rato Y si tú quieres seguir después Le damos hasta que te quiten los zapatos Pa' que siga mojando Pa' que siga mojando